En Calixto se baila el carave, como nadie lo sabe bailar Hay compas de guitarras y bajos, el carave se va a zapatear Un sentimiento de amor en Calixto, que demora mientras me suspiro Yo creyendo que era un carixto, un carixto vencido de amor En Calixto se baila el carave, como nadie lo sabe bailar Hay compas de guitarras y bajos, el carave se va a zapatear Si quieres vámonos para ti, si quieres vámonos te llevaré A ver aquella mujer que sabe bailar muy bien Si quieres bailar con él, y ve que no se quede por ahí Pasan a tu maratones, todos los que van pasando Este maratones no sirven, el maratones no están ganando Pasan a tu maratones, todos los que van pasando Este maratones tan bueno, el maratones va a zapatear Y ve que te lo decía, y no me querías creer No mataste hasta la calle, y te tienes que ver No mataste hasta la calle, y te tienes que ver